Rumbo a danzar, rumbo a danzar, este es el sonido de una sola nation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, para que lo baile la nueva generation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, olvidar lo malo y toda la maldición Rumbo a danzar, rumbo a danzar Música de pita, una turba al retorno Rumbo a danzar, el piloto automático, rumbo a danzar, trae el estilo lírico Rumbo a danzar, para liberar las tensiones, rumbo a danzar, para volar las emociones Te lo digo así Tellme la verdad, con mi yal, ya tu va rumbo a danzar Why do body baby like a superstar Just dance, dance, dance tonight Rumbo pa' la playa, en la mañana, fumando canchas de la buena de la sana Dejando atrás todo lo que cuesta Vamos a danzar en otro planeta Rumbo a danzar, rumbo a danzar, este es el sonido de una sola nation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, para que lo baile la nueva generation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, olvida lo malo y toda la maldición Rumbo a danzar, rumbo a danzar, música de pita, una turba al revolution Solo deja atrás todos los problemas, con este sonido viene una respuesta Que no todo es malo, y por el contrario, podemos ser felices, junto como hermano Tienes que crecer como una semilla en la tierra Tienes que fluir como la sangre de mis venas Tienes que hacer que tu vida valga la pena Cuida de una flor, que ya te enseñe a mirar a las estrellas Siento este felelelel, pa' que lelelel, poco imbécil, lelel Pa' qué decirte lo que siento al verte con un que lelelel Que no canta ni baila, no tiene ningún esquelet, lelelel Me pongo este lelel, pa' que lelelel, con mi fusil, lelel Ajo, 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 ajo Rumbo a danzar, rumbo a danzar, este es el sonido de una sola nation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, para que lo baile la nueva generation Rumbo a danzar, rumbo a danzar, olvidar lo malo y toda la maldición Rumbo a danzar, rumbo a danzar, música de beatdown, natural revolution